Bueno, yo creo que ahora sí se está viendo. Bueno, voy a empezar. Cero. Voy a borrar la memoria del video anterior. Hoy es el día número 11 del reto de 45 días. Y el tema que vamos a tratar hoy es el siguiente. No eres tan libre como pareces. ¿Cuántas veces has dicho? Jamás seré como mi padre. Jamás educaré a mis hijos como mi padre me ha criado, como yo hablo, me ha criado como me levantaron y nunca jamás seré como ellos. ¿Cuántas veces lo he hecho? Yo pienso que muchas veces dentro de mi historia está el haberme venido para Estados Unidos porque quise educar a mi hijo, a Santiago Restrepo, que tiene 21 años de edad, para educarlo diferente a como me educaron a mí. Porque yo toda la vida he estudiado este tema. Lo que pasa es que fui contadora pública porque era lo único donde podía conseguir trabajo. Y hablando de historias familiares y de que las memorias eran sagradas, hace 30 años no era un tema que tuviera mucha aceptación. Era más bien como esta se enloqueció, está hablando bobadas y no le paremos bolas porque esto es lo que a usted le tocó. Estudié contaduría pública, soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana del año 1991, ejercí por 15 años y llegué a Estados Unidos y dije, no ejerco más contaduría, no es lo que yo quiero, no es lo que yo amo, no es lo que a mí me gusta. Y me empecé a vender mercancía, empecé a ser trader en la bolsa de valores también, empecé a dictar cursos sobre la bolsa de valores, tampoco. Todas estas pantallas que tengo aquí es porque quería ser trader y de hecho fui trader por otros 7 años, pero el pelo se me cayó porque como en la bolsa, invertir en la bolsa, uno tiene pérdidas que uno no controla, repetí bancarrotas, me gané 100 mil dólares y los invertí mal y lo perdí todo, se me cayó el pelo y quedé en la perfecta. Mejor dicho, no había con qué recogerme, se me llevaron el carro que era nuevo, gastaba más de lo que me ganaba, tuve pérdidas de las casas, entonces me quebré, caí en la bancarrota y dije, no, ya, no, yo no sé qué voy a hacer. Fuera de eso, me iban a quitar las casas, los bancos, entonces en toda la crisis de lo que sucedió aquí en Estados Unidos, pues perdí absolutamente todo. Como perdí todo, caí en depresión y me dediqué a escribir, me dediqué a escribir. Me dediqué a escribir, invierta en ti, tú eres el mejor activo, deje de invertir en la calle, deje de estar comprando cursos para aprender a invertir, a ganar plata rápidamente, deje de estar buscando afuera, invierta en usted, invierta en ti, tú eres el mejor activo. Y dije, ¿sabe qué? Me voy a poner a estudiar, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a investigar, voy a investigarme, voy a poner a saber de dónde vienen todas estas bancarrotas. Yo pensaba y yo decía, es que a mí como que me cagónaba, no sé si hubiera matado un cura o me hubiera cagado una bruja. Estoy hablando estilo paisa. Y me cayó de todo, de todo me caía. Y yo decía, ¿pero cómo es esto? No sé cómo manejar esto, no sé de dónde me traen estos programas. Entonces, claro, Vanessa, y uno dice, no, yo me vine para Estados Unidos, ya no estaba ni al lado de mi mamá, ni al lado de mi papá. Y sin embargo, estaba repitiendo bancarrotas. Y sin embargo, el carro se me lo llevó la grúa. Y yo decía, ¿pero cómo así? O sea, yo no soy tan libre como yo pienso. Y resulta que mi hijo ahora, con la novia, repite, parece que se consiguió de novia a mi abuela, perdón, a mi mamá. Parecen, como que repetimos las historias. Y la niña es de octubre, mi niño es de diciembre. Y en la relación de mi hijo con la novia, parece, y la niña me acuerda mucho a mí, cuando yo estaba joven y era rebelde con mi mamá, porque yo fui muy rebelde. Entonces, hoy, mirando la historia familiar, las memorias son sagradas, me doy cuenta de que yo no soy tan libre como creo. Y que cuántas veces cambié de país, cambié de casa, cambié de ciudad, cambié de profesión, cambié de amigos, cambié todo, porque dejé un pueblo, dejé una ciudad que se llama Medellín, y me vine y me instalé en Estados Unidos. Y de allá, que nada que ver, ahí ya no puedo decir que mi papá influyó en mí hace 15 años, o que mi mamá influyó en mí hace 15 años. Eduqué a mi hijo a mi antojo. Y ese muchachito repite patrones que yo digo, pero ¿cómo así? Yo no puedo decir que me salí de la madriguera. ¿Cómo yo estoy repitiendo patrones? Entonces, jamás seré como mi padre, jamás seré como mis, como educaron a, jamás educaré a mis hijos como me educaron a mí. Jamás criaría a mis hijos y me salí de trabajar para yo encargarme y criar a Santiago y darle una vida diferente. Yo soy la mamá de Santiago. Yo no tengo muchacha del servicio, porque a mí toda la vida me cuidaron las muchachas del servicio, porque yo renegué, porque mi mamá no me hacía la comida. Hoy yo hago la comida, hoy yo me hice cargo de mi casa, y sin embargo, repito patrones, explíqueme qué es esto. Explíqueme, que es que no entiendo. Y entonces, no, es que usted es contadora, usted no tiene que hablar de gordura. Ah, no, es que usted es trader en la bolsa de valores, usted tiene que hablar solamente de inversiones. Y con el gordo, 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 que ya no cabe la ropa. Explíqueme qué es esto. Entonces, por eso, digo, ok, todos los días a las 11 de la noche, y ese día se daña la bola, me entra la llamada precisamente a la hora que voy a empezar, me necesitan precisamente en ese momento, pasa algo, y yo siempre me tengo que anteponer a esa situación, siempre tengo que decir, no, me voy a parar y lo voy a hacer. Se dañó el video, estaba muy lento, no, lo voy a cerrar y lo voy a hacer. No, de verdad, que es que a veces de mamá uno se cansa. Como dice Vanessa, me mamé, me cansé, ya no lucho más, ya basta ya. Pero voy a volver a hacer mi terapia. Voy a decir tranquila, tranquila, Marinelda, tranquila, Marinelda, tranquila. Relájese, quieta, potranca, respire profundo. la respiración tiene que ser abdominal, ensanchas la barriga como si fuera un globo, sueltas, enderezas la espalda, porque tu columna pasa a todos los neurotransmisores, y haces, haces om, relax, Marinelda, quieta, potranca, quietesita, tranquilita, no te preocupes, tranquila, tranquila, tranquila. Tus memorias son sagradas y poder fidelidad al argo geneológico tiendes a repetir las memorias emocionales. Yo antes pensaba que era libre y ya no iba a repetir los comportamientos de mi madre y de mi padre. Los comportamientos por largo tiempo de mi vida me sentí rebelde, haciendo todo lo contrario a mis ancestros. Sin embargo, me veía en una telaraña sin salida. Al final de cuentas, me parecía cada vez más a mis ancestros, y me pongo a observarme, y soy igualita a mi mamá, Rosa López, brava, que mi papá dice, démosle gracias a Dios que María Inmelda está estudiando esta información, porque si no sería una mujer muy brava. ¿Cierto, papá? Oiga, les voy a traer a mi papá ahorita para que les cuente. Me parezco a mi mamá. Mi mamá fue profesora por 40 años. ¿Yo qué estoy haciendo? Siendo profesora. Mi papá me dice, usted es igualita de su mamá. Habla como su mamá, se comporta como su mamá, y tiene berraquera como su mamá. Su mamá fue una mujer muy berraca, fue una mujer echada para adelante, y fue una mujer que no se dejó poder de nadie. Y aquí estoy repitiendo, soy igualita a mi papá. Tengo cosas igualitas a mi papá. Entonces, repetimos todo este proceso. Espérate que es que mi papá... Ah, ah, se escucha. Véngase. Mi papá. Que es que se escucha todo. Claro, los neurotransmisores se bajan por la espalda, Vanessa, cuando te pones recta y paras la respiración. El único momento en que tienes contacto con tu ser interior es cuando respiras. Endereza la espalda, infla la barriga como si fuera un globo. Inclusive hasta nivel, digámoslo, fíjate que ya el estrés con el que arranqué ya se va bajando. Y de esa manera vamos venciendo porque hay una conexión conmigo. Entonces, por largo tiempo de mi vida me sentí rebelde, haciendo todo lo contrario a mis ancestros. Sin embargo, al final de cuentas, me parecía cada vez más a mi padre y a mi madre y a mis abuelos y a mis ancestros. Y soy una réplica así, de ellos, escrita con sangre. Que quede igualita Doña Rosa dando clases, escribiendo libros. A mi mamá le encantaba escribir, quedé de escritora, donde le dije cuando yo tenía 20 años, le dije, no, yo profesora no quiero ser porque los profesores ganan muy poquito. ¿Y ahora qué está haciendo María Imelda Cardona? Yo espero igual que escribo, me edito. Yo estoy aquí igual, leo, escribo y me edito. Claro, entonces, como ya dije, basta ya, al final de cuentas me parezco cada vez a mis padres, por lo que me doy cuenta de que soy menos libre de lo que creía, pero tengo la posibilidad, muchachas, Vanessa, Jenny, Adriana, Ludy, Agudelo Cardona, perdón, Lady Agudelo Cardona, Juanito Aparicio, Tomás Fernando Ramírez, Vanessa, bueno, no sé, como tuve que crear otro video, quedamos afuera. Tenemos la posibilidad de conquistar mi libertad. Vanessa, usted tiene la posibilidad de conquistar su libertad. Yo, María Imelda Cardona, tengo la posibilidad de conquistar la libertad y de salir del destino de repeticiones, en mi caso, de obesidad. Si yo no me cuido, si yo no aprendo a observarme, yo en este momento sería una mujer obesa. Lo que pasa es que estudio mucho, averiguo mucho y hago cosas para cuidarme, pero me descuido inmediatamente, se me dispara la obesidad. Voy a colocar ahorita debajo de este video, el año pasado, no, todavía no lo puedo colocar, lo voy a colocar aquí en el en el en el en el Facebook, voy a colocar una foto donde, 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 yo bajé de peso en diciembre, ahí la voy a poner, publicar, ahí está la foto, para que la vean, está en mi perfil. Sucede algo conmigo en los agostos, agostos yo subo de peso, ¿por qué? Estoy averiguando, estoy, estoy descubriendo, entonces, yo lo que quiero darte es la posibilidad de conquistar tu libertad, tú puedes ser libre de la obesidad, tú puedes liberarte de ese, de esa telaraña y salir del destino de repeticiones de la obesidad, vuelvo y te lo digo, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, nosotros lo podemos hacer, lo único que tenemos que entender es que vamos a armar la historia familiar, buscar ciclos de repeticiones, eso te voy a pedir hoy, por favor, a ver, vamos por partes, primero, vas a a buscar es que yo la otra frase la había colocado en el otro en el otro video, vamos por partes, denme un segundo, denme un segundo, vamos a trabajar lo siguiente, mira, aquí voy a poner esta frase, listo, vamos a trabajar lo siguiente, entonces, vamos a ir cerrando temas, no eres tan libre como crees, no eres tan libre como crees, tus memorias son sagradas, están en las huellas digitales, mira, en esta huella, en esta retina, en la sangre, mejor dicho, en el ADN, en las células, en el cuerpo, no hay salida, no hay escapatoria, estamos atrapadas en cuerpos gordos, hacemos de todo y no bajamos, vamos a empezar el reto y no nos podemos pesar, no, no puedo pesarme, ayer me iba a pesar en una máquina que tengo que es especial para saber el porcentaje de grasa, el porcentaje de, digamos, de, de qué tan viejo está el cuerpo, qué tanta grasa tengo en mi cuerpo, les cuento que fui donde el endocrinólogo, ya fui donde el médico, miren el lab core, me hice un examen de, de, una TS, les voy a leer los exámenes, por favor, vayan, vayan a hacerse en el examen si es que tienen problemas de obesidad por tiroides o si es que tienen de, de, problemas de obesidad por, por, cuestiones metabólicas, yo ya me hice el examen, las invito a que se hagan este examen, hágase en un examen de sangre, vayan al médico, averigüense qué es lo que ustedes tienen que están engordando sin parar, yo ya fui, les voy a mostrar la respuesta, dice, me hice un, ay no, esto es muy enredado estos nombres, me hice un F, H, S, me hice un tiroxine, me hice un TSH, un, yo no sé qué, oh my God, son unos nombres complicados, el punto es que valió, ay, eso como es de caro, 667 dólares, miren, los exámenes, valieron 667 dólares, pero los que tienen seguro pueden ir a hacérselo, el seguro, aproveche, aproveche, chequeese la tiroides, chequeese, el médico me dijo que especialmente me hiciera este FSHS, porque, y el de la tiroides, chequeense, mira, el cuerpo es el único vehículo que nos hace despertar, el cuerpo es el único vehículo que nos hace caer en la cuenta, les cuento la respuesta, no tengo tiroides, me sané de la tiroides que me dio hace 10 años por efectos de estrés y que se me cayó el pelo, la tiroides se me cayó, el pelo se me caía y ya no tengo tiroides, listo, tengo menopausia, porque tengo 51 años de edad y estoy en efectos ya de menopausia y el doctor me dijo que tenía la glándula o la hormona que por eso es que me dan los calores de quita, tengo 52 años entonces me dijo que me mandaba medicina pero que la medicina que él me mandaba iba a ser peor los efectos, me dieron vómito, gas, me dio un vómito horrible y dije no, mejor me acuando los calores. hágase en el examen de tiroides, puede ser que tienes problemas hormonales, puede ser que tienes problemas de tiroides, ¿cuánto hace que no vas a hacerte revisión de la tiroides? Si tu cuerpo, ¿usted sabe cómo es de peligrosa la tiroides? ¿Usted sabe cómo es de peligroso? Tengo el colesterol alto, adivinen por qué tengo el colesterol alto, las que ya me conocen, adivina, adivinador, Adriana, Adriana, adivina por qué tengo el colesterol alto, pues porque le encanta la grasa, porque come chicharrón, porque come chorizo, porque come mantequilla, porque come mayonesa, por eso tengo la grasa alta, el médico me dijo tiene que cuidarse la grasa, tiene el colesterol alto, Milena, tengo el colesterol alto, necesito tomar algo para bajar el colesterol, pero lo tomo, pues, lo tomo, entonces la pregunta es, si soy tan libre, si soy tan libre, cuando menos pienso me estoy comiendo un chorizo, cuando menos pienso me estoy comiendo un chicharrón, y es más, me escondo para comer dulce, ¿qué es eso? Entonces, háganse el examen, los invito a que se revisen y a que repitan va otra cosa que tenemos que hacer para que lo hagan esta semana, vamos a mirar, por favor. yo no he podido saber dónde se pone en esto, la sanación del árbol, vamos a sanar el árbol, para sanarlo, ¿qué vamos a hacer? vamos a sanar el árbol, ok, ¿qué vamos a hacer? para sanar el árbol consiste en quitar la repetición, quitar hay que quitar la repetición, comprenderla, comprenderla, ¿cómo se comprende? comprenderla, o la otra opción que nos dan es o repetirla de una forma en una forma positiva. Listo. Si estás aquí, si estás aquí, entonces, no eres libre, pero sin embargo hemos logrado estar aquí a las 11 y 11, quiere decir que ya mis ancestros, mis abuelas, este problema de obesidad tiene que ver con las abuelas, mis abuelas ya me dieron permiso, ya me dijeron, listo, hágale pues, la vamos a dar herramientas para que usted baje de peso, para que usted no tenga efecto rebote y para que usted no tenga tanta adicción a la gordura y resulta que me voy para Colombia, adivinen mi papá que come, chorizo, chicharrón, gordura, adivinen qué es lo primero que me dijo cuando llego aquí, donde compro arepas, chorizo, buñuelos y mantequilla, hieles, se aplica insulina tres veces al día, ustedes saben la gravedad que yo tengo con mi papá que es diabético, entonces tengo una herencia muy fuerte y el desayuno, el que debe empezar un reto con él para empezarnos a cuidar y ha pasado de todo y no hemos empezado el reto, empezábamos ayer, ya nos pesamos, pero lo que voy a hacer es que me voy a ir para donde Milena y voy a ir allá con él para que Milena nos pese porque nosotros dos aquí nos enredamos, mi papá me ganó a mí, mi papá me ganó, ¿por qué? porque en vez de yo enseñarle a comer saludable a mi papá, mi papá me está haciendo el desayuno y me está haciendo un desayuno que a mí no me conviene, va y compra huevos, les voy a mostrar lo que compró ahorita. Miren lo que mi papá compró ahora, vean, miren, vean, y ya se comió, ya me hizo trampa, ya se comió, me dio pan porque él me dio me dio pan a mí y yo le dije a papá yo no voy a comer pan, ¿ustedes creen que yo voy a adelgazar comiéndome todos estos panes? De verdad. Sí, soy tan libre con mi papá aquí que está de vacaciones, no sé, si no, ayúdenme ustedes, ¿ustedes creen? Vean, fue y trajo tres panes, hizo chocolate, ¿saben qué voy a hacer? Atraerme mi té, son excusas, no, son excusas, no, usted dígale a su papá que usted no va a comer pan y ya, y usted se toma el batido y usted se come, entonces, en vez de yo meter a mi papá en el bando mío, que es el bando del batido, el bando de la manzana, el bando de, del banano, en bando de la naranja, mi papá me metió al bando de él, al bando del chicharrón, al bando del chorizo, al bando del chocolate, al bando de la arepa y al bando del huevo. No he rebotado porque estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano en explicarle a él la importancia de la alimentación y estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por decir, pabea, listo, yo me tomo el chocolate, pero entonces, no me voy a comer sino una arepa y el pan no me lo voy a comer, pero el problema es que el pan se lo come él y él tiene diabetes y Milena, sí o no, que uno con diabetes no puede comer mucho pan. No estoy diciendo que no puede comer pan, estoy diciendo no puede comer mucho pan. Entonces, tengo un problema con mi historia familiar, con las memorias, estoy honrando a mi padre, estoy queriendo que mi papá se sienta muy bien y estoy queriendo, pero ustedes si se imaginan el señor de 80 años acostumbrado a comer arepa, huevo, quesito, mantequilla, pan y yo dándole un batido con una manzana, eso sería como una tortura, es más, no sé qué hacer y necesito ayuda, estoy en un verdadero dilema, estoy en un verdadero dilema porque él está él está aquí criando está engordando a la gordita porque no quiere que la gordita sea tan gordita, bueno, no mentiras, él no quiere que yo adelgace, mis abuelas no quieren que yo adelgace, mis abuelas quieren que yo me quede aquí, pero yo les voy a pedir con todo el cariño y el amor que por favor me dejen, pero ya me dejaron hacer este video hoy, ya pasé el proceso, ya me estoy dando cuenta y esto es lo que aprendí hoy, primero, aprendí que yo no soy tan libre como yo creo, que mi padre y mi madre y mis ancestros están en mis memorias y que ellos no están dejándome hacerlo, una pregunta que yo me hice ahora es, bueno, y yo quiero descubrir para qué heredo los programas o memorias emocionales, yo María Imeida Cardona sí quiero descubrir, a usted gustaría descubrir, yo sí lo quiero descubrir, la verdad, yo quiero descubrir para qué heredo el programa de obesidad, qué es lo que mi familia, qué es lo que mis ancestros no resolvieron, que dijeron, María Imeida es una barraca y lo va a hacer, María Imeida nos va a ayudar, María Imeida va a hacer un trabajo donde va a repetir de manera positiva, porque mire lo que dice acá, mire, dice, la manera de sanar el árbol es quitar la repetición, quitar, eliminar la repetición, quitar, cómo yo quito la repetición de un ancestro que se llama mi papá, le pregunté ayer a mi papá, ¿qué comían? Comían todo, era gordo, gordo, gordo y pan, todas mis abuelas fueron gordas, 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 mi mamá fue gorda, solo que murió de cáncer en el estómago, pero hay una historia muy fuerte, entonces yo tengo que quitar, ahora la pregunta es, ¿y cómo quito? ¿cuántas veces he bajado de peso haciendo dietas estrictas? Logro el peso de al y cuando menos pienso sin darme cuenta tengo el famoso efecto rebote del doble de las libras que había bajado, ¿cuántas veces te has resignado y has pensado no lucho más? No, ya no lucho más definitivamente yo soy gorda, vieja, pobre y fea me quedaría así porque nada funciona y ya y qué juego nada ya y me voy tirando y ya me olvido de todo mi abuela tuvo aborto de gemelos ¡ah! Vanessa por ahí va tu historia Vanessa después de que cierre hablamos que por ahí puede haber tu historia me imagino que has buscado mucho tu historia acuérdate que ahorita dijiste que repetías que eras el doble de todos cuando hay abortos de gemelos hay un hay un número ¿te acuerdas del 2? ¿cuál es el número que nosotras estamos trabajando? yo creo que el 2 tiene mucho que ver contigo 2 años 2 gemelos otro 2 que apareció Vane otro 2 que apareció vas a ya tienes mucha historia armada ok entonces ¿qué aprendiste hoy? cuéntame ¿qué aprendiste? cuéntame ¿qué vas a hacer para quitar las respeticiones? si no quitamos las repeticiones no sanamos el árbol si dices ¿cuántas veces? ya ya está resignada entonces está resignada y has pensado ya no lucho más ya ya no lucho más me quedo gorda vieja y fea ¿qué le hace? y enferma y de aquí para el hospital y 10 años menos de vida bueno mañana hoy vamos a a a revisar si de pronto te ha caído hoy al menos hoy a mí me sirvió mucho una cosa no eres tan libre como crees ¿cuántas veces ha dicho jamás seré como mi padre jamás duraré a mis hijos como mis padres jamás educaré a mis hijos como mis padres me han criado y nunca seré como ellos hoy me di cuenta que sí le tengo que prestar más importancia a mi historia familiar mañana vamos a trabajar descubre para qué heredas los programas o memorias emocionales mañana vamos a descubrir para qué estamos heredando esto para qué nos está pasando esto y también para mañana me hacen el favor y me hacen una lista que es importante lista de secretos de tabúes de secretos de infidelidades háganme una lista de infidelidades de robos de desvalorización de abusos de asesinatos de abortos de abortos ustedes sabían que si uno aborta pero no le cuenta a nadie y lo deja en secreto porque los abortos no se cuentan ustedes saben para qué Adriana porque hay una hay una decodificación en todos esas en todos esos digamos esas memorias entonces por ejemplo como dice Vanessa mi abuela tuvo abortos de gemelos entonces ahí hay un 2 un 2 tenemos un algo que hay que decodificar con el 2 y Vanessa repite la historia de todos dice ella que ella es doble de todos y otra vez vuelve con el 2 o sea Vanessa tiene una energía que es con el 2 ¿sí? entonces lo que nosotros vamos a averiguar es en todos estos secretos qué energía hay y es importante también que busquen digamos fechas vamos a buscar fechas ¿qué fechas? por ejemplo yo María Imelda Cardona me engordo en agosto ¿por qué? no, no, no sé o sea estoy averiguando estoy descubriendo para qué heredo los programas o memorias emocionales estoy descubriendo para qué yo aumenté 20 libras entonces también tengo un código en el 20 ¿cuántas libras has aumentado Adriana? colócame un número Vanessa ¿cuántas libras has aumentado? Milena bueno Milena anda en un proceso de yo no sé si Milena subió de peso yo creo que Milena no porque Milena ya está en ese proceso de cuidarse yo estoy escribiendo y Leo Vanessa dice ¿sabes cuántas veces me enojo mucho con mi papá y mi mamá abuela? me di cuenta de que porque somos muy parecidos claro Vanessa igualiticos son ni más ni menos yo soy igualitica mi papá en estos días me di cuenta que mis abuelos no dormían bien y que le daba hambre y guardaba unas galleticas y por eso y eso hago yo Vanessa ay que risa Vane igualita vea imagínese que yo me río igualito a mi hermano y y mi papá en estos días me dijo uy mijo usted como se parece a su mamá yo le dije ¿sí en qué? y me dijo en el temperamento porque tiene un temperamento bien así bien fuerte y yo mira cuando yo quiero estar y poner orden yo saco a López María Imelda Cardona López este María Imelda Cardona María Imelda Cardona es nice es chévere es amigable es sociable como mi papá conversador vendedor negociante esa es esa es María Imelda pero la López la López es cosa seria y cuando quiere cuando María Imelda quiere hacer algo y lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer le pone el apellido López cuando María Imelda quiere poner orden en la casa pone López ahí entonces ármenme por favor el árbol con por ejemplo María Imelda Cardona López entonces yo estoy honrando a los Cardona y a los López saquen una lista de los secretos tabúes si hubo abortos si hubo asesinatos si hubo traición si hubo robos si hubo locos ¿cuántos locos hay en la casa? si hubo violaciones por eso es que no quieren que nosotros hablemos de eso porque vamos a sacar todos los trapitos al sol vamos a ¡hey! no nos van a querer en la familia ¡ay! María Imelda va a descubrir todo ¡ay! qué susto va a descubrir los abusos ¡ah! oh my god Vanessa cuidadito con todo lo que va a hacer va a descubrir la escasez de comida hay muchas casas que aguantan hambre y no cuentan hay gente que no tiene comida y la o sea no tiene comida pero cuando la tiene se la come toda por ansiedad y por miedo a no tener comida la abundancia ¿cuántas casas sufrieron hambrunas? papá vení vení yo te pregunto voy a llamar a mi papá hambrunas cárcel estafas incestos abusos papá ¿en qué me parezco yo a mi mamá? ¿lo López? ¿lo López qué hace? oiga acorrete para acá Adriana vea le voy a preguntar a mi papá ¿en qué me parezco yo a mi mamá? porque yo pensé que yo no me parecía a mi mamá y yo pensé que yo me parecía más a mi papá ¿en qué me parezco a mi mamá? es de temperamento fuerte es de temperamento fuerte sí el Prada se enojaba por nada se enojaba por nada y entonces yo tengo tendencia a enojarme por nada a veces ¿ah sí? ¿sí? en cambio yo no me no miren lo amable donde ha salido vea aquí la amabilidad salió de aquí de don Darío y lo bravo le saqué a mi mamá ¿cierto? ¿qué le parece? vea Milena hoy hay con mi papá y apésame porque es que no podemos seguir así Adriana super tema ¿para qué? Jenny yo soy parecida a mi mamá en lo preocupona y sobreprotectora claro es que nos parecemos muchísimo o sea ¿cierto? para que yo me parezco mucho y en qué más me parezco a mi mamá en que me gusta estudiar estudio mucho oiga que me parezco a mi mamá porque estudió mucho y ella era disciplinada sí ella llegaba al trabajo bastando media hora y era cumplida en el horario en todo y mantenía la palabra sí y trabajó cuarenta años en el magisterio trabajó cuarenta años en el magisterio wow si hablo ya he estudiado un poco la historia sí bueno entonces vamos a para mañana esa lista la tenemos que tener porque si no la tenemos vea yo tengo a mi papá aquí y me voy a empezar a averiguar chismes si me voy a contar los chismes ya vea me va a contar los chismes Vanessa coja a su papá y a su mamá y a sus abuelos a ver si le cuentan todos los chismes de la familia Adriana usted logre que tiene a su mamá para que le cuente todos los chismes todos los secretos vamos a nosotros somos los que vamos a liberar el árbol pero para liberar el árbol tenemos que averiguar los secretos mañana vamos a tener algunos secretos digamos cuando es obesidad en el caso de la obesidad los secretos más grandes son de traiciones de infidelidades entonces la mujer cuando el hombre es infiel la mujer no quiere tener sexo y se engorda la parte de abajo para no tener sexo con la pareja eso tiene mucho que ver ahí estamos decodificando por ejemplo los abandonos si hubo abandonos si te abandonaron cuando estabas pequeño o si te abandonaron también tiene mucho que ver o si aguantaban mucha hambre los ancestros entonces nosotros nos queremos comer toda la comida porque el inconsciente piensa que vamos a aguantar hambre que más abortos también es importante que tengamos en cuenta los abortos porque a veces tenemos cinco libras de más por algún aborto que el inconsciente quedó con él y nosotros como es un secreto porque quien dice en el facebook voy a abortar yo no he visto toda la vida los abortos han sido un secreto toda la vida y cuando uno dice ay voy a voy a tomar un celsis abortando pues yo no he visto yo misma ni lo he contado nunca en mi vida o poner en el facebook voy a abortar porque quedé en embarazo y no me puse el preservativo pues o sea esos son como como oigan a esta muchachita y más si tiene quince años o de pronto una mamá hizo abortar la niña porque estaba muy joven todo eso son historias y son secretos los abortos bueno ahí les dejo la lista adicionenme más cosas a la lista esta es la lista que yo tengo cuáles son los secretos cuáles son los tabúes cuáles son las integridades hijos ilegítimos oh my god hijos ilegi cómo es ilegítimos porque a veces hay hijos que no sabemos ni siquiera que existen en la familia porque imagínese pues esos son todos son secretos y nosotros vamos a trabajar eso entonces mañana hablamos de eso espero que mañana yo esté a las 11 y 11 espero verte mañana a las 11 y 11 y voy a leer que me escribieron vanessa dice sabes que a veces me enojo mucho con mi papá mi mamá y abuela me di cuenta porque somos parecidos a ellos exactamente vanessa igual y picos somos pintiparados en estos días me di cuenta que mi bisabuelo no dormía bien y que le daba hambre y guardaba unas galleticas y guardaba unas galleticas y eso hago yo exactamente como le parece pero bueno ya te diste cuenta vanessa dice yo quiero una de esas sería un lindo regalito de navidad yo tengo hipoteroidismo wow vanessa mucho cuidado con esa tiroides wow wow es caro y yo tomo unas pastillitas que 30 valen 100 mil pero me las da la EPS wow es caro si mira los exámenes valieron 617 dólares pero la respuesta es no tengo tiroides me alivié de la tiroides sin embargo tengo el colesterol alto y tengo la menopausia pero para la menopausia me mandaron unas pastillas que es peor las pastillas que la cura entonces pero si es caro aquí es muy costosa la 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 Vanessa dice que por los los asaditos bueno vamos a empezar a hacer asaditos para no meterle grasa al cuerpo el abuelo tuvo aborto la abuela tuvo aborto de gemelos por ahí va el tema tuyo Vanessa tenemos que hablar si te hablo ya he estudiado un poco listo me hablas cuando termine el video me llamas para que trabajemos esa parte de la historia porque ya tienes mucha información entonces vamos a armarte y para que decodifiquemos ese 2 que teníamos por ahí guardado listo bueno hola luz como estás mañana nos vemos a las 11 y 11 ya mis ancestros me dieron permiso de que hiciera mi video hoy pero mañana que vamos a hablar de guerras hambrunas cárcel estafas incestos abusos abortos yo creo que que están diciendo uy no se van a juntar todas esas mujeres nos van a matar pero no 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 mentiras esto es bueno lo que estamos haciendo es muy bueno porque estamos sanando nuestro árbol y porque yo sé que que si estamos siendo conscientes de que tenemos un problema de gordura y lo queremos digamos curar es porque ha llegado el momento y tenemos el permiso si estás aquí estás viendo el video y estamos trabajando a las 11 y 11 es porque tenemos permiso o sea ya tenemos un permiso si no estás no tienes permiso punto ya no le demos mente pero como se como se doblega queriendo hacerlo cuando dices no sabes que voy a hacer todo lo posible voy a poner de mi parte y voy a estar a las 11 y 11 y yo lo voy a hacer porque yo lo deseo hacer y porque yo quiero tener una historia diferente acuérdese que tenemos la posibilidad de hacer el cambio al principio cuesta pero ya luego todo va a salir normal se van a dar cuenta de es imponer la voluntad y cuando impongo la voluntad cede el resto ahí es donde tienen que sacar saquen el apellido que ustedes necesitan saquen el apellido que los hace si se quitaron el apellido vuélvanse y lo póngan pónganselo eso fue lo que yo hice me quité el apellido López y volví me lo puse eso es bueno chao mañana nos vemos suerte me ayudan a compartir vano me llama